que raro que yo no he visto a ariana y por aquí la sonámbula ojalá ya esté normal porque esa muchachita se hace travesura mira pero ni con el agua ya deje de sonámbula y tú parece que usted tiene tal o cofés o muerta para ver si tú ves que yo estoy durmiendo con el agua y yo mira como flamenco y en cuanto a que todo el rey que ¡Vamos! 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 ¡Dariani! 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 ¿Cómo se me salió todo bien? ¡Dariani! ¡Dariani! Tú verás, él fue modo cerrado y yo quise a comprar y me salí de la piscina y no voy a poder comprar ahí para allá. Ah, pero mire, te había encontré. Dariani, ¿cuándo tú me vas a pagar? Mira, es contigo que te he hablado. ¿Cuándo tú me vas a pagar? Tú sabes, ¿cuándo tú me vas a pagar ahí? Haciendas de la loca. ¡Que me pagues! Tú vas a hablar con tu papá y con tu mujer para que me pagues, buena ladrona. ¡Oh, oh! ¿De poco ya te mojé? ¡Ay! ¡No me digas que me mía! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!